¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy por fin ya tenemos en la mesa el nuevo Samsung Galaxy S9 Plus después de haber pasado un trago amargo ya tenemos por fin aquí en el canal este Galaxy de gama alta un Samsung Galaxy S9 Plus nos está mostrando el modelo aquí en la parte de abajo S9 Plus en color azul y es de 64 GB en un costado en la caja no tiene nada en la parte de atrás encontramos algunas características yo creo que la más destacada de esta sería su doble cámara y la doble apertura que tiene F1.5 y F2.4 este S9 Plus es el color Titanium Grey vamos a quitar esto estoy súper emocionado ya quiero abrir este dispositivo ya quiero tenerlo en las manos tocarlo, besarlo, abrazarlo no es cierto es broma una caja en color negro en la parte de abajo nos marca que el dispositivo está totalmente desbloqueado para cualquier compañía u operador que le quieras poner los sellos trae dos sellos de Samsung vamos a abrirlos o sea que vamos a ser el primero que va a tocar y va a tener en sus manos este Samsung Galaxy S9 Plus no saben cuánto lo esperaba, cuánto anhelaba tenerlo ya aquí en el canal ustedes ya los que me siguen ya tendrán o ya estarán realmente familiarizados con lo que había pasado con este dispositivo y si no les dejo un videito para que vean que es lo que nos pasó aquí tenemos me supongo que los papelitos de póliza de garantía bueno para empezar encontramos lo que es la llavecita aquí está para el nano SIM y la micro SD este dispositivo como les mencioné al inicio es de exactamente 64 GB de memoria interna vamos a encontrar, vamos a dejar esto a un lado guía de inicio rápido póliza de garantía aquí vienen vamos a dejar esto a un ladito y viene un silicón silicón suave de color transparente más o menos bueno yo aquí lo veo como medio azulado pero es transparente vamos a dejarlo aquí y por fin aquí tenemos el S9 Plus S9 Plus en color grey titanium aquí lo tenemos doble cámara como les mencionaba se siente bien se siente bien, no se siente pesado vamos a dejarlo a un lado vamos a ver que más trae nuestra caja quitamos esto viene el adaptador este adaptador es USB a USB tipo C para transferir nuestros archivos y el cubo cargador cabe recalcar que este es carga rápida me parece que este dispositivo igual soporta carga inalámbrica ya lo estaremos analizando un poco más en el canal vamos a quitar esto esto lo dejamos aquí y que más trae nuestra caja aquí, exacto aquí vamos a encontrar lo que son manos libres aquí están en color negro y están con la marca AKG vamos a ver igual realmente como se escuchan estos audífonos en nuestro Samsung Galaxy S9 Plus que más encontramos tenemos también algunas gomitas para repuesto de nuestros propios audífonos que bueno que nos están dando estas gomitas y el USB tipo C para cargar nuestro Galaxy S9 Plus es lo que contiene esta caja eso es todo sí pensé que nos iba a regalar otra cosita pero no bueno de esta forma es como vas a encontrar tu Samsung Galaxy S9 Plus lo vamos a aprender por primera vez y aquí está Galaxy S9 Plus y ya está encendiendo más adelante estaremos analizando este dispositivo vamos a hacer varios videos con este teléfono vamos a hacer varias veces comparar la velocidad de estos dispositivos por ahí tenemos un S8 Plus que se van a dar unos pequeños golpes entre ellos a ver cuál de ellos resulta mejor y tenemos también por ahí un Galaxy A8 Plus veremos realmente cuál de estos tres dispositivos vale la pena comprar espero les haya gustado este pequeño unboxing no olviden suscribirse recuerden una manita arriba no les cuesta nada nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!